Y hay un tema que se ha también levantado, que es el tema del gas y la renegociación del gas, ¿no? Un tema que ha colocado su excompañero, el señor Barnechea. ¡Qué malo es usted, qué malo! ¿Por qué es malo? Bueno, bueno, excompañero. Ya no es más compañero, ¿no? Bueno, el año 2000... Es más, él dice, yo me alejé cuando Alan García quiso estatizar la banca y este es mi mejor credencial... Ay, no, que no diga eso, Alfredito. Porque el año 2011 se presentó en el aula magna del partido, ante una gran cantidad de compañeros que lo recuerdan, como precandidato a la presidencia por el APRA. El año 2011... ¿Sólo con el aval de algunos apristas? Pues supongo que tendría el apoyo de algunos compañeros, pero como candidato aprista. Y dijo en su discurso, vamos a un tercer gobierno aprista, etcétera, etcétera. Entonces no fue en el año 88 el problema. O sea, él quería seguir, digamos, continuar su... Supongo, ¿no? No dudo de su buena intención, pero como no tuvo éxito en ser nombrado candidato, bueno, ahora ha ido a Acción Popular. ¿Por qué no lo nombraron candidato? Pues yo qué sé, el partido escoge sus candidatos, ¿no? Yo que no respondo por todos los artistas. Se inclinaron por Mecherao, tenía más credenciales. Seguramente había sido una ministra eficaz, y yo la felicito a Kuchinki que la lleve en la plancha. Ahora dice que fue un error, creo que ha dicho que fue un error haber sido candidata. No, tal vez candidata, no lo sé. Si dice que es un error haber sido ministra, no sería muy grata, ¿no? No, candidata ha dicho. Ah, bueno, tal vez, tal vez. Sí. Bueno, entonces, Barnechea está trenzado con Pedro Pablo Kuchinki en una discusión sobre si se renegocia o no se renegocia el gas. ¿Usted qué piensa sobre eso? Todo contrato es renegociable, por principio. Todo contrato es renegociable. ¿Es lesivo para...? Y creo que ambos tienen razón, porque cuando Kuchinki hizo eso, lo que necesitaba era comprometer una inmensa inversión en el Perú, que era traer el gas, perforar gas, traer el gas a la costa, y hacer una planta gigantesca que costaba 3 mil, 4 mil millones de dólares. ¿Es un mal contrato? Yo pienso que en principio no. Cuando el precio del gas se vuelve negativo para el Perú, porque esa planta le vende a un cliente suyo en muy poco dinero y por coincidente el Perú gana poco, entonces hay que plantear lo que dice el Código Civil, renegociemos. Es un mal momento para renegociar, dice PPK. Bueno, él estuvo al comienzo y no quiere que se renegocie al final. Déjenos renegociar y probar. Probar no cuesta nada. Hay que decirle a la empresa, mire, el artículo 1442 del Código Civil establece que cuando hay onerosidad excesiva, es decir, hay ganancia exorbitante para una de las partes del contrato, se puede renegociar. Eso no tiene nada de malo. Los contratos no los ha escrito Dios, por Dios. Yo no puedo renegociar los 10 mandamientos, pero sí puedo renegociar el contrato de gas. No estoy como el señor Kuching, que cree que eso es innegociable. No, yo sí creo que se puede. Ahora, ¿de qué manera que no le traiga problemas al Perú? Porque yo puedo romper un contrato y eso puede originar que dentro de 5 años el pobre Perú nuestro tenga que pagar 5 mil millones de dólares de multa penalidad. Esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea, supongo que hacía qué recomendación. Por eso hay que buscar un buen camino. Yo planteo una alternativa. La empresa de gas le vende a México Estado, a la Comisión Federal de Electricidad de México, a un precio marcado bajísimo, que no nos beneficia. Yo creo que dentro de la alianza del Pacífico que creamos, puedo conversar con la Comisión Federal de Electricidad de México y el propio señor presidente de México y no se van a negar a que una parte de lo que les venden baratísimo lo ceda al Estado peruano, para que nosotros podamos venderlo a un tercer país a mucho mayor precio. Me parece que hay que intentar ese camino ya. Bueno, hablemos del otro tema. Yo recuerdo la última vez que conversé con usted, usted se fastidió cuando le preguntaba sobre los narcoindultos. Me dijo hasta dos veces que de eso no iba a hablar. Sí, ya mucho. ¿Siente usted que, digamos, usted falló pensando que eso no le iba a generar un problema? ¿Usted subestimó el problema? No, yo cuando hago una obra o intento hacer un bien a la gente, no estoy viendo si me va a crear un problema. Y yo hice de absoluta buena fe, nadie me lo obligaba, el intento de dejar que mucha gente reconstruyera su vida. Porque...